Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo episodio de Naruto do Bruto Shinobi Striker. Vamos a seguir, vamos a continuar con las misiones y con las cosillas, que por cierto, Tenten tiene algo para mí. Pero bueno, vamos a por nuestros regalos, regalos barra recompensas. Shoujin me lo dio ya, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Quién era? Creo que me faltaba uno. A ver, un momento. Mitsuki. No, Mitsuki ya estaba. A ver, creo que había alguien con el que no habíamos hablado después de hacer... Creo que sí, ¿no? ¿Qué fue después de hacer? ¿Qué misión fue, tío? No me acuerdo. Bueno, con Tenten vamos a hablar ahora. Por aquí nada más. Siempre es bueno darse alguna vuelta porque... sí, básicamente. Porque aparecen... mira, y no. Aparecen... pues nuevos personajes y todo este tipo de cosas. Así que guay. Vale, es aquí Rosli. Pues nada, no sé. Pensaba que nos faltaba algo, pero no. Hemos hablado con todo el mundo. Tenemos todas las recompensas. O con Sai, ¿puede ser? No, con Sai también hablamos ya. Está todo. Está todo listo, gente. Dejad un buen like, como siempre, gente. Apoyad la serie. Vamos a ver si podemos llegar a esos mil y... On Fire, que cuesta muy poquito. Estamos teniendo muy buenas visitas. Tenemos una media de 8, 10 mil views en los vídeos. Pero os cuesta, ¿eh? Os cuesta. O no sé si es que mucha gente lo ve desde el móvil. No puede dejar like o lo que sea. Pero bueno. Todo el apoyo es poco. Vamos a ver, Tenten. ¿Sabes cuál es la clave para ganar la Liga del Mundo Ninja? No sé. Me lo vas a decir tú, ¿verdad, Tenten? La respuesta se aconde en esta misión. ¿Podrás encontrarla? Vale. No sé, pero lo voy a intentar. Prueba. Prisión acuática sin escapatoria. Madre mía. La maquinación entre la Misterios Organizados de Akatsuki se ha extendido por todo el continente y han secuestrado a Rock Lee durante una misión en el País del Viento. Vale. Bueno. Puedo intentarlo. Vamos a ver si tenemos pergaminos. Que creo que sí. Que teníamos varios. Y así los abrimos. Que sé que os mola. Mira, de Kakashi. Pergaminos de calidad. Y pergaminos normal. Vale. Vamos a abrir el normal. Antes de nada. A ver. Sorpresa. Sorpréndeme. Dinero. Pintura facial. Bueno. Casi... Hombre. Lo prefiero mejor que el dinero. Porque los pergaminos normales casi siempre te dan 100 ríos. Y es un poco... Pues vale. Piercing del camino... Deva. Oh. Y B. Rango B. Me gusta. Y a ver Kakashi. ¿Qué nos da? Mira, un logro. Tazador de pergaminos. Piercing del camino animal. Más piercings. Pues muchas gracias. ¿Hay algo nuevo para comprar? ¿Alguna arma o algo? La garra... No. Está lo mismo. Vale, por ahora sí. Por ahora está lo mismo. Eh... Poseedor de calabaza. Gracias. Gracias. Vale, vamos a ver. Estoy, gente, jugando con... De maestro con... Naruto, creo. Me lo quiero cambiar por Conan para subirla y que se desbloquee Pain. Para poder jugar con Pain. Pero estoy con Naruto porque me falta muy poco para conseguir el Rasen Shuriken gigante. Así que... Es por eso, ¿vale? Eh... Vale, vamos a ver un momentito. A ver. Los piercing... Mmm... Qué buena pinta. Una cesión imperada en los piercings... Repone al instante una cantidad de fija de salud después de derrotar a un enemigo. ¡Oh! ¡Qué buenos! Interesante, además. Así que se le vea la cara, tío. Con los piercing está... Está genial. Además, esto... Esto es muy... Esto es muy Pain, joder. Esto es muy Pain. Y estos del camino animal, ¿qué hacen? Reduce el tiempo de espera antes de reaparecer. Meh, eso no me interesa. Pero esto de que te curas un poco de vida conforme derrotas enemigos, está bien. Está bastante bien. Vale. Lo dejamos así. Por ahora, lo dejamos así. Un momento, un momento, un momento, un momento. Gente, que no me he fijado si tenemos alguna habilidad nueva o lo que sea. Rasengan. Bueno, la invocación de la serpiente. Por ahora, me voy a dejar el Rasengan. Sí, por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Voy a poner lo de la serpiente, pero es que el... El con hoja va bien. Va bien. Sobre todo para retrasar enemigos y todo este tipo de cosas. Está bastante guay. Y como tampoco sé el tipo de misión que nos ha tocado... Vamos a intentar hacerla con gente, por cierto. Sí. Que supongo que será rango C. Vale. Prisión acuática sin escapatoria. Mil de pasta, pergamino de calidad de piercing del camino Naraka. Vale, interesante. Vamos a ver. Voy a intentar hacerla con gente. Misión cooperativa. Crear. Rango C. Elegimos. Ahí estamos. A ver si se une alguien. Buscando jugadores. Tío, somos Pain totalmente, ¿eh? Somos Pain totalmente. Ahí estamos. Como me gusta mi avatar. Y la capa esta de Akatsuki es que es top tier, pero top tier brutal. Si no se une nadie o si tardan mucho, pues... Intentaremos hacerla solos. Y ya está. Vale. Vale, tarda mucho la gente. Vamos a intentarlo nosotros. Y si fallamos, pues ya os pego un corte y la hacemos cooperativa. Que ya sé que me habéis dicho que es más recomendable hacerla con gente porque tal, porque igual, ya. Ya lo sé. Pero, por ejemplo, hemos hecho un montón de misiones solos y misiones difíciles. Las de la puerta. Hemos hecho la de Pain, que fue la última, que fue también bastante complicada. Pero bueno, hemos hecho la de las bombas. Prisiones acuéticas y escaparas. Vamos allá. Espérate. Vale. Bueno, vamos a intentarlo. Que no se diga que no lo vamos a intentar. Solitos, eh. Solitos. Bueno. Si no podemos, pues lo que os he comentado, gente. Ya buscaré yo un equipo. Oh, mira. La zona esta. La de arena. Aquí es donde nos enfrentamos a Deidara. O bueno, la misión esta de las bombas, Deidara. Hombre. Hombre. El más guapo de Akatsuki. El más guapo. Lo deja ahí ahogándose. O sea, es una misión contra reloj, ¿verdad? Como si lo viera. Vale. ¿Levantar poste? What? Ah, esto es... Espérate, esto es nuevo, eh. Oh, qué chulo. Qué chulo. Vale, ¿y más? 42 metros y 38. Vamos ahora por este. Vamos a ver. Sí, esto realmente ahora, pues, empieza más o menos fácil, ¿vale? Pero luego os cagáis. Os cagáis encima. Naruto, protégeme. Es que esto lo haces con gente, claro. La gente no es la máquina. La gente te protege, sabe qué técnicas utilizar para que tú levantes el poste, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Vale, hay que derrotarlos a todos. ¡Uuuh! La que te has comido ahí, papu. Mierda con la arena, joder. No me deja moverme. Mierda sea. Buena esa. Si estoy apuntando, ¿por qué pegas patadas para el otro lado? Si tengo fijado al enemigo. Maldito. Vale, guay. Guay. Dos dineros. Levanta el poste. Yeah. La barrera se debilita. Pues menos mal. ¿Es? ¿Para dónde es? Ah, ahí arriba. Vale, vamos a ir por aquí. ¿No hay algo de curación por aquí? Quizás. No. Hay dos monedillas. No me interesa. Seguimos. Ahí estamos. Enemigos. Uno menos. No. No os dopeis. No os dopeis con cosas raras. Grande. Con vito ahí. Aéreo. Qué bien suena el rasengan con esa voz que tenemos puesta. Eso. Eso que acaba de utilizar Naruto es lo que nos falta muy poco para poder aprender. Hostia. Que esto es remada mucho. Levantamos. ¿Y dónde está el punto? Eh, para allí. Ok. ¿Puedo ir por aquí? Supongo que sí, ¿no? Sí. Aquí está. Mira qué regalito hay aquí. Fuera. Deja a Rock que te reviento la cabeza. Bueno, ahora lo tenemos en el equipo. ¡Vamos, Rock! Qué pedazo de personaje, eh. Ron Lee, me cago en todo. A mí me encanta. O sea, Ron Lee y me acuerdo de la época, ¿vale? En la época de Naruto, al principio, sobre todo. La gente decía ¡Uh, Ron Lee, es que es muy feo el diseño, no sé qué, el personaje ahí de relleno. De relleno, mis cojones de relleno. Y ahora resulta que se... Bueno, después se convirtió en uno de los personajes más importantes, más queridos de la saga. Cuidado. Paralizamos. Vale, vamos contra Kisame. ¡No, no, 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 no! ¡Que me tira, tío! ¡Me tira! Kisame, amigo, ¿no puedes luchar aquí? ¿Aquí, por ejemplo? ¿Qué? 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 Te lo has comido entero, ¿eh? Paraliza, paraliza. ¡Qué buena! ¡Uf, es que no me quiero caer! ¡Hostias! ¡No me lo esperaba! Vale, deja de... Deja de... Seleccionar a quien no debes. ¿Dónde está, tío? ¿Se ha ido? No, está ahí. No te pases. Me gusta esta misión. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Madre mía! Pero si no me ha dado, tío. Si no me ha dado. No me ha dado. No me ha dado. ¿Cómo puede tener esa mierda de rango? ¿Cómo puede tener esa mierda de rango, tío? ¿Quieres morir ya de una vez? Ahí, muérete. Ha derrotado Kisame. Gracias. ¡Uh, chaval! Ha lanzado el jutsu desde aquí, ¿vale? Para allá, así. ¡Plaf! El tiburón, ¿vale? Y yo estaba aquí. He saltado hacia aquí y me ha dado igualmente. ¡Me cago en tu padre! Kisame. ¿Vale? Misión completada. Guay, ha molado, ha molado. Ha molado. Una S, ¿no? Claro. Nos hemos cargado 51. Vale. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Justo! Nivelillo. Nivelillo. Nivel 23. Y nuestro maestro sube, ¿eh? Queda ya poco. Queda ya poco. Para aprender el Rasen Shuriken. Tengo ganas, además. Tengo ganas, tengo ganas. Y después lo que os he dicho, ¿vale? Después no os preocupéis que voy a pillar a Conan y voy a subirla y vamos a jugar con Pain que tengo un montón de ganas de controlar a Pain. Pergaminos, dos pergaminos de calidad. Pues muchas gracias. Vale. Vamos a ver. Antes de nada voy a ir a a entregar la misión. Atenten. Aquí. De todas maneras, leche, si tenemos que ir a tasar los pergaminos igualmente. Lo vamos a hacer todo a la vez. Sí, lo he superado. A que no te sorprende. Vale, pues... Kisame se ha ido a dormir de las hostias que le hemos pegado. Y lo tenemos. Como nuevo maestro. Combate equipo 7. Naruto, Tukesakure, Kakashi, miembro de la... Te esperan en el bosque de la hoja para enfrentarse a ti. No lo sé si podré. Vale, vamos a entrar. Tenemos dos de calidad. Los abrimos rápidamente. Y vamos a ver qué toca. Logro, eh. Traje de Gaara. Color 4. Me gusta. Me gusta. Traje de Gaara, tío. Vamos a verlo, ¿no? Lo flipo. Gaara, otro personaje que me... Guau, que me encanta. En Boruto, Gaara me parece un poco... No el personaje en sí, sino que el diseño, el peinado ese que lleva en Boruto, me gusta cero. No me gusta nada el diseño del pelo así aplastado que me lleva el Gaara en Boruto. Es que no le pega, además. No le pega nada. Vale, traje. Vamos a ver. Gaara. Aquí está. Mira, mira, mira. Con la calabaza y todo. Está guapo. A ver qué hace. Mejora la capacidad de tus técnicas ninja de cancelar el elemento con tanto de... Reduce el tiempo de recarga de las herramientas ninja. Bueno. No está mal. Y la capa de Akatsuki esta... Anda, que yo también. Yo diciendo... Llevo la capa de Akatsuki. Era la de Kabuto, leche. De hecho, cuando lo dije, me acordé. Y digo, me parece que no. Están en la de Akatsuki. Con otro color, me refiero. Aunque, bueno, de Akatsuki ya estoy viendo que tengo de varios colores. ¿A dónde está tu saluda? No, es que... Esta es mejor. Esta es mejor. Ahora mismo esta es mejor. Nos aumenta la vida, mejora la capacidad de las técnicas. Esta es mejor ahora mismo. Así que... Por ahora se la dejamos. ¿Que luego vamos a ir cambiando a lo mejor? Pues sí. Vamos a ver, por ejemplo, la pintura facial nueva que tenemos. Es decir, alguna así chula. No me gusta. No me gusta. Bueno. Bueno. Meh, Naruto. Meh, no me gusta. No me gusta. Es que no me gusta, tío. No me gusta. Me gusta llevar la cara normal, tío. No me gusta. Ninguna. ¿Y la cinta? Oh. La de Independiente. Rajá, así, todo guapa. Pues venga, pues sí. ¿Por qué no? Color de pelo, de piel, de ojos, de cinta. A ver. Es que realmente para el pelo que llevamos el color de la cinta le pega más. Aunque ahora con la de esta así morada pega, eh. Con el traje. Fijaos qué guapo. Vale. Vamos a dejarlo así. Como mola. Mola muchísimo. Vale. Tenemos nueva misión disponible. Vale. Tenemos nueva misión disponible. Vamos a ver. Vamos a ver. qué rango es para empezar. ¿Veis? Este, este, este. Este diseño. Es que, fijaos, feísimo, tío. Gara, sí es que está feísimo. Con lo guay que estaba con el pelo así más de punta y tal. Joder. Es más feo que yo. Vale. Vamos por aquí. Y Gara es un personaje que me encanta, eh. Gara es un personaje que me flipa. Pero que me flipa muchísimo. Uh. Rango B. Papu. Rango B. Papu. Combate Equipo 7. 1800. Preguencio de calidad. Orejas de gato. Derrota al Equipo 7. Guau. Esto está complicado, eh. Esto para solo está complicado. A ver, un momento. Esa cooperativa. Vamos a crear. Vamos a ver si se une alguien. Y si no, pues bueno. Lo intentamos una vez. Y ya está. Y no pasa nada. Mira. Ahí ha entrado uno. Guay. Pa, pa, pa. Si no entra nadie más, voy a jugar con este chico. Con Twitch, tv, mark, 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 count. Vale. Pues sí. ¿Por qué no? Vamos a esperar un poco más. No entra nadie. Pues iniciamos. Iniciamos. Vamos a ver. Si es suficiente. O tendremos que buscarnos otro equipo. Más completo. Tengo que contaros una cosa, ¿vale? Tengo que confesaros una cosa. El juego, cada vez que avanzo, cuanto más avanzo, más me gusta. ¿Vale? Sí que es cierto que al principio me gustaba, porque si no, no lo hubiera traído. Pero sí que es cierto que el juego mejora conforme se avanza, ¿vale? Ya lo estoy viendo. Y me estoy divirtiendo más ahora que antes. Eh, coño, que ya está aquí. Vale. Vamos, ¿sabes qué? Levanta. Levanta el culo. No, 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 no. Que no me tiren mierda. ¡Madre mía! El Rasengan que te has tragado. ¡Hostias! ¡Espérate! Vale. Otro menos. Para. Tres a la vez, madre mía. ¿Veis? El Konoha es muy bueno. Maravilloso. Vale. ¡Vamos para allá, compañero! ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Sakura! Ven aquí, Sakura. ¡Uh, qué bueno el Rasen Shuriken! Mira qué combito nomás. Mira qué combito nomás. Espérate. ¡Que te estés quieta! Niñata. No, 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 que me mato. Y nos la cargamos con el Rasengan, tío. Está muerta, ¿no? Venga ya, hombre. Muérete. Le ha quedado un pixel con el Rasengan, tío. Eh, ¿dónde es? Ah, vale. Bueno, ¿dónde es? No, si es que están aquí ya. No, deja de... Ahí estamos. Casi que es mejor, muchas veces. ¡Quiero esa técnica! ¡Quiero esa técnica! Muchas veces es incluso mejor dejar de fijar al objetivo. Vamos a ver. ¿Por qué si estoy haciendo... El... El... De esto, coño. El... El teleport y no lo hace. Vale. Tiene poca vida, ¿eh? ¡Naruto! Ahí lo llevas. Grande. Pega. Pega. Vale. ¡My God! Se vuelve todo loco, tío. ¿Hay tantos objetivos? ¡Muere! Has comido, ¿eh? Has comido, ¿eh, Naruto? Acabas de comer. Pero vamos. ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, chaval! He lo dado a Rasengan. Casi me revienta. Coge eso pa' ti. ¡Eh, eh, 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 eh! Llevo media hora intentando desaparecer y no desaparece. Pero ¿cuántos hay, por Dios? ¡Qué guapa esta misión! Guapísima. Esta misión es guapísima, tío. Muy guapa. Vale. Vea el objetivo. Perfecto. Vale, y ahora los tres, obviamente. Ah, no, ahora Kakashi. Espérate, que no ha acabado todavía esto. Y luego todo, supongo. ¿Qué te ha parecido eso, Kakashi? ¿Pero qué haces? ¡Ahí estamos! Buenísima. Juro que me caigo. Estoy peleando aquí en todo el peligro. En todo el peligro. Vale. Mira, 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 con el Sharingan. Con el Sharingan. Lo flipo. Uf, el Rekiri y se suicida. ¿Te quieres caer ya, quedarte quieto? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha matado de un sopapo? ¿Qué es lo que ha pasado? Tampoco me he fijado en la vida que tenía. No sé qué me ha hecho que me ha matado. Estaba concentrado en las hostias. ¿Dónde está? Mi compañero se ha caído. Otra vez está aquí. Kakashi. Compañero. ¡Estate quieto! Qué guapo, ¿eh? Cómo se lo hemos paralizado para que él siga. Para ya. Maldito Kakashi. Ninja copia. ¡Maldito Kakashi! Ahí, ahí has tragado, ¿eh? Ahí has tragado. Has tragado cosas guapas. Vale, este ha muerto. Mi compañero ha muerto. Ahí, vuelve. Uh, buenísima esa. Venga, venga. Entre los dos, chaval. Pero se cambia y... ¡Wow! Qué locurón. Vamos a doparnos. Claro que sí, hombre. Kakashi. Claro que sí. Así se hace. Este es duro, ¿eh? Me cago en todo. ¿Dónde me vas? Se lo va a cargar él, ¿no? Sí. Se lo he dejado puntito de caramelo. Me cago en la hostia. No sé por dónde me llegan las hostias, tío. Con tantos Kakashi. No sé por dónde me llegan las hostias. Vale. Buenísima. Vale. Vamos para allá. Y ahora sabéis lo que toca, ¿no? Obviamente todo el equipo completo. Los cuatro. Esto sí que va... ¡Joder! Madre mía. Empiezo bien. ¿Por qué no desaparece, tío? Maldito Naruto. Lo suyo creo que sería... Vencer primero a Sakura. Sí. Sería lo inteligente. Dios, ¿habéis visto la vida que me ha soplado? De un... De una técnica, ¿vale? De una técnica, tío. De una técnica tenía toda la vida. Y ha activado el... El especial. Y me ha dejado la vida en rojo, tío. Increíble. Vamos. Hay que vencer primero a Sakura. Tío, pero es que me cago en todo. Vale, ya. Toma. Muy bien. Y me mata. Me mata, tío. Con el Mangekyu. Hostia, chaval. Eso es lo que me hizo antes. Eso es lo que me hizo antes. Que me mató con el Mangekyu. Ahí estamos. ¿Soy yo? ¿O pueden hacer todas las veces la técnica que les sale de los cojones? Mi compañero ha muerto, creo. Dios mío, tío. Qué complicado, chaval. Están rotísimos. Están rotísimos. Y queda un minuto, ¿eh? Me parece a mí que esta misión... Hace falta más gente. Más gente, tío. ¡Guau, chaval! Mi compañero está ahí muerto. Que no sé qué hace. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué me tira, qué me tira! ¡Oh, Dios! Vaya misión dura, tío. ¡Muere, muere, 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 muere! Vale. Me hemos cargado ya a Sasuke. Bueno, a Sasuke. O una copia. ¡Lo he matado! ¿O qué? Ahora sí que me lo he cargado. Tío, pero... ¿Por qué está vivo? ¡Mata a Sasuke! ¿Cómo que está vivo? Qué rollo. Qué rollazo, tío. ¡Por fin! 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 ¡Vamos! Quedan segundos. ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Otra vez, tío, con el Sharingan! Bueno, con el Mangekyu, con el Mangekyu, con el Sharingan, me cago en todo, tío. Creo que solo queda Kakashi, puede ser. Pero te mata de... O sea, te pilla con esa técnica y te mata. Ya lo habéis visto. Da igual la vida que tengas. Ah, no, si está el Naruto aquí todavía, tío. Qué pena, tío. Qué pena. ¡Ah! Qué pena. Casi, 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 casi. Qué pena. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. Ha faltado muy poco. ¡Guau! Vaya subidón hay de nivel en las misiones, ¿eh? Del C a la B hay un subidón brutal. Bueno, al menos hemos matado más que él. Vaya subidón. Bueno, al menos... Sí, nos llevamos la experiencia y tal. Pero... Telita, ¿eh? Telita. Ah, Super Rasen Shuriken. Es lo que quiero aprender. Nada, esta misión hace falta más... Más peña. Él y yo solo... No. Hace falta, pues eso. Dos jugadores más. Si hubiéramos sido, pues, dos más... Pues ya está. Dos jugadores, jugadores, ¿vale? No la máquina ni nada de eso. Pero bueno, ya lo volveremos a intentar. A ver qué tal. Ya lo volveremos a intentar. Pero es que muchas veces se pasan. Se pasan muchísimo. Que te casquen de un golpe. Que te metan un combo y te maten. Es muy exagerado. Muy exagerado. Pero bueno, ya está. Repetiremos. Por supuesto. Gente, dejad un buen like. Apoyad la serie. Y como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.